Los problemas de saneamiento de terrenos y previos en el distrito de San Juan Bautista, entre otras localidades de la región Loreto, que se encuentran administrados por la Superintendencia de Bienes Nacionales, fue un tema de la reunión de trabajo promovida por el congresista Juan Carlos de Laila. Veamos la nota. Para analizar la problemática social que demanda el saneamiento de terrenos y previos en el distrito de San Juan Bautista, en la región Loreto, el congresista Juan Carlos de Laila organizó una mesa técnica de trabajo para recoger las iniciativas de solución planteadas por las entidades competentes, como son el gobierno regional de Loreto, COFOPRI y Bienes Nacionales, y los representantes de los diversos asentamientos humanos de Loreto. El legislador manifestó que, si bien es cierto, existen muchos predios que requieren de una debida regularización para el correcto ordenamiento territorial y social. Muchos de los que ocupan estos terrenos y predios deben considerar la procedencia de ellos para no entrar en un marco de ilegalidad según su posesión. La gran mayoría de predios que actualmente están ocupando han sido de una u otra manera ocupados ilegalmente en su oportunidad y hoy, después de algunos años, reclaman la posición formal de esos terrenos. Por tanto, lo que yo podría estar gestionando, les dije claramente, es una ilegalidad y eso, por supuesto, no lo puede hacer. Por su parte, los funcionarios de COFOPRI y Bienes Nacionales opinaron que se debe primero elaborar un mapeo para determinar la propiedad registral de los predios que son ocupados por los asentamientos humanos para determinar si el Estado tiene injerencia en ellos. Solo COFOPRI tituló de manera masiva hasta el 2004 de manera gratuita y por una ampliación según Decreto Supremo, se amplió hasta el 31 de diciembre del 2010. Si el COFOPRI indica que no es competente para ver o está haciendo procedimiento de formalización, recién ahí entra la SBN a tallar. Bueno, efectivamente, lo que hizo acá el representante de COFOPRI, ellos tienen competencia hasta el 31 de diciembre del 2004. Los representantes de los asentamientos humanos de 30 de marzo, Ollanta, O Mala, los surcos de San Juan, Santa Rosa de Lima y otros, solicitaron la revisión de los títulos entregados conforme a la ley 28.683, ya que se han detectado el tráfico de terrenos que fueron destinados para mejorar el nivel de la agricultura en Loreto por la época de remanentes del terrorismo. Asimismo, solicitaron la creación de un ordenamiento catastral del sector ya que no se encuentra con una debida habilitación urbana. Y hasta aquí una edición más de Congreso Central. Les recordamos que los pueden seguir a través de nuestras cuentas en las redes sociales, en YouTube, en Twitter, Instagram,